Bien, ahora vamos a continuar con nuestra ensalada de garbanzo, para esto ya tenemos aquí nuestro garbanzo previamente hidratado y cocido, lo vamos a incorporar aquí. Bien, ahora vamos a ir incorporando nuestros vegetales previamente cortados, ahorita vamos a incorporar pluma de cebolla, pluma de cebolla molada, julenas de tomate, dañito, un poco de sal, un poco de pepino y lo pepino, un poco de pepino, que tiene que ser Incorporamos, y ahora le vamos a, le vamos a incorporar, este, paja de zanahoria, y después, proseguimos, a incorporar, nuestra vinagreta hecha previamente, y sal. Y después, lo aliñamos con nuestra vinagreta. Gracias. 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 Thanks. Y una pizca de sal Bien, una vez que ya tenemos nuestro almuerzo Podemos cesar el batido Bien, ahora que ya tenemos nuestros ingredientes listos Vamos a proceder a elaborar nuestra ensalada rosa Primero incorporamos nuestro parmitier de zanahoria y de papa Pero yo me doy cocidas Nuestros chichas previamente hidratados y cocidas Sal alimentamos Una pizca de sal Un poco de fomenta Un poco de fomenta Y procedemos a incorporar nuestro almuerzo previamente elaborado Puro, puro, puro Puro, puro La cantidad de mañones que incorporamos a nuestra ensalada va a depender de nuestro gusto Bien, después de que incorporamos los ingredientes vamos a proceder a servirle Bien, y aquí de los cecilla Nuestra ensalada rosa Bien, aquí tenemos ya nuestra ensalada rosa Y de este lado nuestra ensalada de garabanzo Bien, aquí tenemos ya nuestra ensalada rosa Bien, aquí tenemos ya nuestra ensalada rosa